Hablar de que en España no se está perdiendo poder adquisitivo, de que está funcionando el escudo social, de que la red de asistencia está funcionando, que la gente no ha perdido capacidad de compra de los alimentos básicos, de llenar el depósito, que sus planes están funcionando, piensen en esto. Porque o la OCDE está también metida en la confabulación facha, ahora que llaman facha a todo el mundo, o lo que está queriendo decir, lo que está mostrando la OCDE, es que todo lo que ha dicho el presidente del gobierno es mentira. Vale, pues evidentemente lleva a punto a la segunda opción. ¿Por qué? Porque han repasado los datos de pérdida de poder adquisitivo, es decir, capacidad de compra real, de mantener los consumos, de mantener la vida normal generada, por ejemplo en España, con alguien que se llamaba progresista. ¿Quién pensaba que progresista, según ellos, iba de progreso? Pues estamos en retroceso y en retroceso total. Atención al repaso de los principales países y cómo se ha perdido. Solamente uno de los OCDE, uno de los grandes, ha tenido más pérdida de poder adquisitivo que nosotros. Grecia, la muy rescatada Grecia, es la única. Todo el resto están mejor que nosotros. Japón, menos 0,3. Polonia, menos 0,5. Repito, es de capacidad, de poder adquisitivo, de valor real de los salarios. De si ustedes pueden comprar el mismo filete, pagar el mismo coche, pagar la misma educación para sus hijos o lo están perdiendo. ¿Vale? Corea, menos 1,8. Australia, todos estos están mejor que nosotros. Canadá, menos 2,1. Alemania, menos 2,6. Reino Unido, menos 2,9. Italia, menos 3,1. Italia, hay que recordar que tiene un 150% de deuda sobre PIB. Nosotros no llegamos al 120, estamos de pena, pero es que ellos están peor en deuda. Y resulta que lo están haciendo mejor que nosotros. Algo tendría que explicarnos el señor Pedro Sánchez, ¿verdad? Italia, menos 3,1. España, menos 4,5. Repito, son datos OCDE. O también resulta que se han convertido todos al fachismo, ¿vale? Todos son fascistas. O lo que está queriendo decir este dato y este indicador es que nosotros estamos perdiendo mucho más poder adquisitivo que los demás con la misma crisis. Ergo, tenemos factores autóctonos. ¿Cuál es nuestro factor autóctono? Un presidente del gobierno que nos saquea fiscalmente. Un presidente del gobierno que está expulsando a las empresas. Un presidente del gobierno que se ha cargado la seguridad jurídica. Un presidente del gobierno que no solamente no atrae inversión, sino que con esos socios y esas medidas que toma, espanta la inversión. Eso es nuestro. Un presidente del gobierno que nos ha metido las restricciones más duras a extracción minera, a generación de electricidad. Un presidente del gobierno que está permanentemente mirando a ver cómo nos saquea fiscalmente para pagar a sus socios. Repito, Instituto de Estudios Económicos. Informe, 60.000 millones de euros al año tirados a la basura. ¿También son todos fachas, querido presidente del gobierno, en el Instituto de Estudios Económicos? Porque si no lo son, el resultado es que usted está destrozando ya no solamente el porvenir, el progreso, sino el presente de las familias en España. Datos OCDE, repito, o forman parte de la confabulación de la extrema derecha, o lo que están queriendo decir es que Pedro Sánchez no hace más que mentir.